Un examen de ADN confirmó que el sacerdote de Doñigüe es el padre biológico de un niñito de dos años que fue ya abogado al de su ministerio por Iglesia Católica. En julio de este año, el programa En la Mira había dejado en evidencia la doble vida de este cura. Fue un simple papel con los resultados de un examen de ADN el que le dio la razón a Joana Catejo y le tapó la boca a todos aquellos que la trataron de mentirosa. Julio de 2011 y el programa En la Mira dejaba en evidencia la doble vida del párroco de Doñigüe. José Domingo Arevalo. Esta mujer aseguraba que el niño que carga en sus brazos y otro que en ese momento llevaba en su vientre eran producto de una relación amorosa con el sacerdote. La ciencia confirmó que el mayor de los niños efectivamente es hijo del religioso. Tiene que hacerse responsable a los niños. Porque ella ahora no gana ni uno porque aquí le faltó el respeto a todos. No es hacer misa que hace risa de nosotros. Eso no se hace. El pago sacerdote es feo, muy feo. Da vergüenza. Antes de que la relación del sacerdote José Domingo Arevalo y Joana Catejo saliera a la luz pública en los medios de comunicación, ambos hacían vida de casados. Solo basta ver estas imágenes. En Doñigüe la relación entre el cura y esta mujer era un secreto a voces. Empezaron a salir las palabras, bueno las cosas bonitas de uno que siempre espera de una persona, de una pareja. Y ahí empezó más o menos la relación firme. ¿Quieres conversar con el abogado? Ya. ¿Pero qué es lo que lo vincula usted con ella? ¿Tiró un hijo un año y medio? Yo te notaría, él me representa. Si quiere hablar con él, habla con él. Pero hoy, pese a que exámenes médicos confirman la paternidad del religioso, este hombre no estuvo dispuesto a conversar con nosotros. Solo sus familiares hablaron e increíblemente niegan que el sacerdote tenga alguna responsabilidad para con su hijo. Ella robó una llave y se le metió a la pisa al padre, durmiendo a las dos de la mañana. Y ponerme eso primero y de ahí empezó. Ya, 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 yo voy a informar esto, pero el padre igual participó, ¿no? En esas condiciones, eso es lo que yo sé. Palabras que indignan a Joana Catejo. Hoy ni siquiera quiere salir a la calle. Pasa todo el día cuidando a sus dos hijos. Según su hermana se siente apuntada con el dedo por donde va. A mí en realidad esto me causa, por un lado, risa porque supuestamente ella lo violó y lo violó dos veces. Por los dos niños que tiene. Pero yo digo, no sé, pues a la gente que tiene que saber bien y después juzgar. Y precisamente, ya con todos los antecedentes sobre la mesa, el obispado de Rancagua decidió tomar una decisión. Y este lunes informó por medio de un comunicado que en vista de que el sacerdote José Domingo Arevalo fue confirmado como padre biológico del mayor de los niños de Joana, el obispo ha dispuesto a la suspensión del ejercicio de su ministerio y de sus responsabilidades como párroco de Doñigüe. La noticia de la remoción del sacerdote no cayó nada de bien en la comunidad católica de la zona. Un buen cura. ¿Qué le parece que haya tenido un hijo con esta niña? ¿Qué cree que pasó ahí? Bueno, son hombres como todos. Más encima que debían de ser casados. Aquí era muy querido. Yo lo estimaba mucho. Un hombre bien macho va a sus cosas. Es bueno, igual es una falta, porque mintió él. Pero yo no soy nadie para contenerlo, porque yo también soy pecadora. Y hay cosas mucho más graves. Y la niñita, yo soy mujer, pero no era una menor de edad. Así las cosas. Desde este lunes, otro sacerdote se hizo cargo de la parroquia de Doñigüe. Además, la iglesia católica informó que ofrecieron acompañamiento y apoyo a la madre del niño. La familia de Joana no descartó que la mujer inicie los trámites judiciales para que el sacerdote asuma su responsabilidad, pero esta vez como padre biológico.